Me invité a bailar y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí En esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su trasero y su color de piel Su color de piel Me gusta ser franco y eso le gustó Creo que por eso fue que se dejó Le dieron un beso Y me dijo llévame, llévame, llévame baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo, bebé Contigo Y así me dijo Me dijo llévame, llévame, llévame baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame, llévame contigo 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 Alemán Contigo Llegó en la fiesta con el destino Y en este momento me refletió un morgador Me refletió Me refletió Lo miré a los ojos y yo también Es un ángel que vino a hacerme bien Vino a hacerme mucho bien Me invité a bailar Y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí En esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su placer y su color de piel Su color de piel Me gusta ser franco y eso le gustó Creo que por eso fue que se dejó Le agarró un beso Y me dijo llévame, llévame, llévame baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo, bebé Contigo Y así me dijo Me dijo llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo Contigo Me toca eso México Ábrelo Colombia Alfredo Le dije quédate contigo Yo me daré lo que tú buscas Ya verás que es lo que te hago De seguro A ti te gusta Un momentico Aprovecha que estamos solitos Deja que disfrutes tu belleza Tú ya estás aquí Yo ya estoy aquí Y siente el corazón Como late por ti Es que es real lo que estoy sintiendo Vete conmigo Y no perdamos más tiempo Vivir y vivir intensamente contigo Momento Vamos a pasarla bien Eso ya lo presiento Me que quieres beber Hoy te voy a complacer No hay necesidad de boda Pa' tener una de miel Pa' irte a bailar Y dijo que Entonces le puse una mano ahí 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 En esa cintura Chiquita, chiquita Jamás había visto Cosa más bonita Y me sorprendí La llevé a loter La llevé a cena Báilamos un poco Y después caminamos En la orilla del mar En la orilla del mar Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame Llévame contigo Contigo Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Me dijo Llévame, 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 baby Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Me dijo Llévame, 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 baby Contigo